de un ataque de armas químicas en la ciudad de Duma, en el norte de Siria, Damascus. Los primeros respaldadores en la tierra creen que la clorina... Me dueles, mundo. Humanidad. Me dueles. Me dueles tanto como los misiles cuando caen y fracturan mis huesos. Me dueles tanto, mundo. Me dueles. Me dueles como al dinero le duele perder un millón, pero no de vidas. O como a los gobiernos, perder poder se les hace como no nacer. Me dueles, mundo. Me dueles. Y mientras más duelen las heridas, más misiles, balas y morteros se aferran a lo que lastima. Para matar el dolor, dicen los analistas. Para crear progreso, dicen los neoliberales, es necesario derramar sangre sin sentir, como si fuéramos vampiros cereales. Y necesitaremos líquido carmesí para sobrevivir. Dicen, dicen que necesitamos nuevas instituciones. Como la legalización del matrimonio entre varones. Cuando nos podría joder la bomba de neutrones y mandarnos al carajo a todos como abominaciones. Que se tiene, que se tiene el derecho humano a ya no ser uno. Que si te sientes como perro seas reconocido. ¿Qué tal un cambio rápido de sexo? Ya no ser cóncava, sino convexo. Y entonces, y entonces las bombas acaban con familias que nunca jamás han escuchado esto. Pregúntele al Medio Oriente o a Siria si sus hombres murieron con el pene puesto. Me dueles. Me dueles mundo. Me dueles. Y me seguirás doliendo mientras sigan muriendo los ideales que nuestros abuelos y padres dieran vida con el dolor cargado a cuestas. Por dejarnos, por dejarnos un mundo, un mundo mejor. Me dueles. Me dueles mundo. Me dueles.